Cantará el corazón, la razón de vivir, cantará sin hablar ni sentir. A dos la mañana es a dos, el sol si le llamo vendrá, se detendrá mi voz. Y hasta la eternidad, en su camino igual, en piel azul. Después, yo no sé si hay después. Si el sol volverá a despertar. ¿Por qué la canción no ha de ser verdad? ¿Por qué en carnaval? Cantará el corazón, la razón de vivir, cantará sin hablar ni sentir. A dos la mañana es a dos, saña de que todo no acabó. Es que te busco yo, aunque no habrás de estar. Y mentirá tu voz en el azul. Me es, pues yo no sé si hay después. Si el sol volverá a despertar. Por qué la canción no ha de ser verdad. Por qué en carnaval, cantará el corazón, la razón de vivir, cantará sin hablar ni sentir. Por qué en carnaval, cantará el corazón. Por qué en carnaval, cantará el corazón, la razón de vivir, cantará el corazón.